hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este engaste de piedra con alambre esto es para cuando tienes piedras sin perforación pero que tienen un canal por el borde para más proyectos de alambrismo te voy a dejar desde el curso número 1 acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar una piedra de jaspe como ven este tiene acá un canal por el borde en todo el borde de la piedra tiene este canal donde va a entrar el alambre y esta piedra tiene forma de gota vamos a ocupar alambre de cobre esmaltado número 18 alicate plano alicate punta redonda alicate de silicona y alicate de corte y empezamos primero vamos a medir 50 centímetros de alambre mi piedra tiene de largo unos 5 centímetros y de ancho unos 3 centímetros entonces para mi piedra voy a ocupar más o menos unos 50 centímetros de alambre igual siempre mejor que tengas más a menos siempre es mejor que sobre a que falte por si acaso entonces empezamos vamos a agarrar el alicate plano y vamos a hacer un doblez en el extremo del alambre en uno de los extremos donde está el doblez vamos a apoyar el alicate punta redonda y vamos a hacer una argolla grande acá arriba ahí está para formar el balier formamos bien acá el círculo enderezamos al medio y acá vamos a hacer un plano igual que hicimos al principio uno hacia afuera ven así entonces queda un plano una argolla un plano del tamaño del alicate ahora vamos a bordear la figura vamos a acomodar este balier arriba en la punta de la gotita lo vamos a centrar bien acá porque desde este momento ya va a quedar ubicado entonces tienen que fijarse que quede bien centrado ahí y vamos a bordear toda la figura por el canal que trae la piedra y vamos bordeando lo más pegadísimo posible porque si esto no está pegadito si no está dentro del canal se se mueve bien lo vuelvo a meter ahí lo vuelvo a ajustar y que quede metido en el canal que enfoque bien la cámara ahí está ven ahí va el alambre y acá arriba vamos a empezar a envolver afirmando siempre el alambre que no se suelte porque está súper firme y vamos a empezar a envolver por toda la extensión plana hasta llegar a la argolla ven no suelto el alambre de la piedra tengo que afirmarlo para que no se salga y vamos a envolver hasta que llegamos arriba ven si se me mueve acá lo acomodamos ahí ahí está llegamos hasta la argolla una más aquí y nos vamos a empezar a devolver a devolver a devolver hacia abajo antes subimos ahora vamos bajando hacia la piedra ven este va quedando doble vamos bajando y ahora que llegamos a la piedra vamos a seguir envolviendo ven ahora estoy pasando por encima de la piedra vamos a hacer como un centímetro más o menos envolvemos y esto ya afirma la piedra esto le va a dar más firmeza ven giramos uno al lado del otro envolviendo este ya está ahí firme no se va a salir pero incluso podemos envolver más pero incluso podemos envolver más ven allí vamos a medir porque ahora depende del tamaño que quieras el espiral si quieres espiral grande vamos a hacer unos 8 centímetros a ver cuánto está acá está 10 todavía le falta hasta 11 incluso todavía le falta vamos a darle una vuelta más pero según el tamaño que quieras la espiral acá le das una vuelta o le das dos más o cortas el exceso de alambre si ya te parece que es suficiente ven vamos a medir y 8 centímetros y medio puedo darle incluso una vuelta más o ya lo dejo a esta medida ven esta piedra ya está súper firme y solo falta hacer acá la terminación miren que linda que queda y acá en la punta con el alicate punta redonda vamos a empezar a hacer una espiral primero vamos a hacer una argolla pequeña en el extremo y empezamos a envolver sobre sí mismo acá la argolla vamos a darle acá una vuelta ahí va y avanzamos un poco más ahí va una vuelta y media y vamos a seguir envolviendo afirmando con el alicate de silicona afirmamos y seguimos envolviendo hasta llegar a nuestro envuelto de la piedra acá por eso les decía si dependía del tamaño que quieran hacer la espiral pueden incluso cortar y hacerlo más pequeño de unos 6 centímetros incluso 5 si les gusta que esto sea pequeñito o esta que va a ser grande de 8 centímetros y medio ven ahí y ahí nos queda ven el engaste de la piedra con alambre nuestro jaspe sin perforación engastado solo tiene un canal por el borde ahora el valier acá la argolla la doblamos hacia el lado ven apoyo con el alicate punta redonda para que no se deforme y ahí ya está ven por el lado así esto ya está listo para meter alguna cadena yo lo voy a meter en el collar de alambre de resorte que si quieren ver cómo se hace les voy a dejar el enlace acá arriba y al final por si quieren ver cómo se hacen estas gargantillas de alambre y acá ya tenemos terminado nuestro colgante de jaspe engastado miren qué lindo que queda súper rápido súper fácil y este es súper útil para diferentes piedras miren cómo nos queda espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin chau